Así avanza nuestra gestión Celebración Semana Global del Emprendimiento Queremos resaltar dos de las ponencias más importantes que tuvimos el día de hoy lo que tiene que ver con el INVIMA y todo el proceso normativo que se debe cumplir para algunos de los sectores en el desarrollo de sus actividades y también en marketing digital, más allá de las redes sociales se implica un movimiento estratégico en este espacio digital fundamental para avanzar en las gestiones comerciales y demás de cada uno de los instrumentos Bueno, lo que hicimos hoy fue socializar la normatividad asociada a los alimentos y también vimos el paso a paso para la obtención de una autorización sanitaria de comercialización La importancia es la legalización de la comercialización y la motivación de la gente a que siga comercializando y sus productos puedan salir de los pueblos y puedan llegar a nivel nacional sin ningún problema Yo creo que más que todo las ganas y darse cuenta que uno puede sacar las cosas por uno mismo y por la ley de emprendimiento, inclusive de manera gratuita Entonces yo creo que ganas y voluntad de hacer las cosas por ellos Bueno, estuvimos desde la Gobernación apoyando el evento de la Cámara de Comercio un pacto de una conferencia que se tituló Más allá de las redes sociales y es entender para qué sirven las redes sociales pero puntualmente dejando un mensaje a todos los emprendedores y a los emprendimientos que deben de pautar digitalmente en la plataforma de Meta Ads o Google Ads ¿Esto con qué objetivo? Que los emprendimientos entiendan las dinámicas digitales y así puedan vender ¿Qué es lo que nos interesa? Genera un ecosistema más fortalecido, más sólido y por supuesto, con ese tipo de espacios y eventos lo que permite es generar más propuestas de valor y que las personas puedan vender más Hoy aquí en la Semana Global del Emprendimiento específicamente en el Foro de Mujeres que transformamos y traemos cambios Ha sido un día muy importante porque vamos a conocer estos testimonios de vida estos testimonios de perseverancia, de humildad, de alegría de que queremos salir adelante pero que no podemos dejar algo muy importante en nuestra vida y es Dios, para mí es súper importante contar mi testimonio porque les puedo dar a conocer de que es posible, de que los obstáculos se pueden vencer, de que podemos avanzar y que esos sueños trabajando se pueden hacer realidad Bueno, hoy estuvimos compartiendo nuestra experiencia como emprendedoras Es súper importante contar esta historia porque es un proceso que no es de la noche a la mañana y es un proceso muy lindo que vale la pena compartir con todas las personas que tienen en mente emprender y que aún no han decidido hacerlo Yo creo que la gente que vino hoy a acompañarnos se lleva mucha motivación, alegría, conocimiento porque aquí todas las expositoras y las charlas que nos dieron nos están enseñando o nos están dando tips para ser mejores y para sacar nuestra idea de negocio adelante Cámara de Comercio de Buga Tan empresario como vos